Hola chicas y chicos, soy Gabriela Cataño y bienvenidos a mi canal Catano Glam Pues si no me están siguiendo en mi otro canal de YouTube, Catano Glam English Les quiero contar que estoy subiendo videos todos los días entre los primeros 12 días de Navidad O sea, el primero y el 12 de Diciembre, pero solamente en inglés Porque si lo iba a hacer en español y en inglés, iba a ser un dolor de cabeza Y pues muchísimo trabajo para mí, así que en realidad lo quise hacer en inglés solamente Pero les quería contar porque para las que sí entienden o las que quieren practicar su inglés Pues pueden encontrar videos nuevos todos los días hasta el 12 de Diciembre en ese otro canal Y también les sugiero que me sigan en mi Instagram, Gabriela Cataño y Catano Glam Y también en mi TikTok, Real Gabriela Cataño, o sea, Real Gabriela Cataño Porque estoy subiendo sorteos y giveaways todos los días en diferentes plataformas de redes sociales Hasta en YouTube, pero solo en ese canal en inglés Así que vayan para allá para que no se pierdan y para que puedan participar en estos sorteos para el fin del año Hoy les voy a mostrar tres looks, prendas, pintas o como quieran decirlo Por ejemplo, outfits de Navidad o para estas fiestas navideñas Aunque este año es un poco diferente por lo de la pandemia Por favor, no vayan a fiestas grandes Yo sé que es muy, muy difícil no reunirnos con nuestros familiares O con nuestros seres queridos durante estas épocas tan especiales Pero si pueden por lo menos reunirse con la mínima cantidad de personas Va a ser mucho mejor para ustedes y para sus seres queridos en este momento Pero para las que están interesadas en saber cuáles son estos tres outfits, pintas, looks Sigan viendo el video y suscríbanse a mi canal antes de que se les olvide si aún no se han suscrito Ok, empecemos Hoy les voy a mostrar tres looks, prendas, pintas o como quieran decirlo Por ejemplo, outfits de Navidad o para estas fiestas navideñas Aunque este año es un poco diferente por lo de la pandemia Por favor, no vayan a fiestas grandes Yo sé que es muy, muy difícil no reunirnos con nuestros familiares O con nuestros seres queridos durante estas épocas tan especiales Pero si pueden por lo menos reunirse con la mínima cantidad de personas Va a ser mucho mejor para ustedes y para sus seres queridos en este momento Pero para las que están interesadas en saber cuáles son estos tres outfits, pintas, looks Sigan viendo el video y suscríbanse a mi canal antes de que se les olvide si aún no se han suscrito Ok, empecemos Pues este look es perfecto para la que tiene una fiesta o un evento O para la que quiere subir una foto a sus redes Si no vas a salir a ninguna parte para Navidad Que sea como ese look de tacky Pero al estilo Navidad en inglés se dice Tacky Christmas Sweater Es como que cuando te pones una prenda de Navidad Pero es súper navideña Por ejemplo, en este outfit yo traigo una falda Que tiene como unas decoraciones de Navidad Parece como un regalo de Navidad También pueden conseguir un suéter o un pullover Lo dicen aquí mucho en Miami Como lo que yo tengo puesto Con un logo o con algo que diga como que Santa Claus Algo de Navidad, Merry Christmas Les voy a mostrar más ejemplos por acá para que me entiendan Pero me encantó este outfit porque es un poco diferente Muchas veces las personas se ponen algo aquí por arriba Y no se ponen algo abajo como que navideño Y yo lo hice de la forma opuesta para que se vea un poco diferente Tengo un turtleneck o una camisa de manga larga Con el cuello alto en negro Que muchas de nosotras ya tenemos en casa También pueden usar una camisa color rojo, verde o blanco Para que de verdad sea como que muy navideño el look Y para los accesorios quise dejarlo como más neutral Porque ya el outfit estaba como que Uy, demasiadas cosas pasando en esta zona de abajo con la falda Así que solamente me puse unas argollas o hoops Súper bellas, muy simples y doradas También pueden combinar este look con zapatos cerrados Como zapatos de goma, tenis Pueden usar sandalias Pueden usar unas boticas súper lindas Lo que ustedes desean Para el look número 2 me encanta Porque eso es para la chica que se quiere ver como casual Pero al mismo tiempo un poco glamurosa En mi caso yo me pondría algo así Para cualquier evento navideño Tengo unos jeans que son jeans como un azul Muy, muy, muy clarito Porque también tengo una camisa blanca Espectacular Que si viven en un lugar donde hace mucho calor Como Miami, por ejemplo Este look va a ser perfecto Porque la parte de atrás está totalmente abierta Así que no se van a sentir como con tanto calor El outfit va a ser como más fresco Pero para las chicas que se quieren ver un poco más glamurosas Porque les prometí esa parte en este look También se pueden agregar un saco como este Este es absolutamente bello Me encanta No es hecho de pelo de animal Creo que así se dice el fur Así que por eso lo compré Y lo compré en la tienda online Boohoo Hace dos años En una venta que tenían para Black Friday Pero estoy segura que pueden conseguir algo así similar O que tal vez ya tengan una prenda así en casa La verdad es que me encantó Porque este saco es verde Es el color navideño Duh, es el color de Christmas También pueden usar cualquier otro saco Pero de verdad yo pienso que este saco De verdad como que completó el look Y quise ponerme estos zapatos Y para las que están suscritas a mi canal en inglés Ya vieron en el primer video de Vlogmas En el unboxing estos zapatos espectaculares De la marca Steve Madden Son bellísimos Y de verdad van a combinar con cualquier look Que tengan en casa Especialmente con este Porque el color es como un carmelita Un nude súper bello Y la parte del tacón no es tan finita Es más ancho Así que son mucho más cómodos que tacones regulares Así que no importa si no vas a salir a ningún lado O si vas a estar entre familia Porque te vas a ver espectacular Y vas a estar cómoda Y por supuesto me puse esta balaca Espectacular Me encanta muchísimo Si me siguen en Instagram La han visto ya demasiadas veces Porque me encanta Es de la marca Pretty Little Thing Tiene unas perlitas hermosas Que son súper 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 finas Y como que es un look clásico Y es una forma de tener un estilo de cabello O un peinado súper bello Y fácil O sea literalmente no tienen que hacerse ondas Ni planchar el cabello Ni nada Se ponen la balaca Y ya están listas Y para el look número 3 Por supuesto tenía que mostrarles Un look extra glamuroso Y fabuloso Este vestido me lo puse el año pasado Para Nochebuena El 24 de Diciembre Con la familia de mi novio Pero por encima le puse una chamarra negra De cuero Y se vio espectacular Así que si les da frío Donde viven pueden ponerse cualquier chamarra O saco que quieran Pero si viven en Miami O en un lugar Donde hace calor Durante esta temporada de navidad Pues se pueden dejar el vestido así Porque tiene como unas tiritas También es súper sexy Este estilo de vestido Porque muestra una pierna No sé si así Me explico Pero tiene un slit Así que está como que abierto en un lado Es súper lindo Pero todavía es apropiado Porque el corte No es tan 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 cortico ¿Me entienden? Así que para las chicas que son más altas Pues tal vez se va a ver un poco más cortico Y las chicas que son más bajitas de estatura De pronto no se va a ver tan cortico Así que todo depende de tu estatura Y para los accesorios Los aretes Los dejé súper simples Creo que son estos mismos Me acuerdo al día que me puse este outfit En la zona del pecho Tengo algo súper chévere Es como un bralette Como un brasier digamos Hecho de piedritas Como diamanticos Súper lindo Y me encantó Porque es casi como una cadena Pero no es cadena Es un bralette No sé Le da un toque muy fabuloso Y pienso que se ve espectacular Ustedes también se pueden poner Aretes más grandes O sea lo que ustedes quieran Pero así lo dejé yo Y por supuesto Tuve que ponerme el anillo preferido Que tengo en la colección de anillos Este es de la marca Bubble Bar No es para nada de diamantes reales Pero parece ¿Verdad? O sea se ve fabuloso Así que por eso me encanta Y pienso que de verdad Como que completa Este look tan fabuloso Pues por supuesto Me puse unos tacones Como de sandalias Que son como Con las tiritas transparentes Se ve súper elegante Muy 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 lindo Fabuloso Y yo sé que ustedes Se van a ver espectaculares Si se ponen un outfit así Para navidad O para sus fiestas navideñas Esos son los tres looks ¿Cuál fue tu favorito? Yo de verdad No puedo escoger Porque me encantan los tres Los tres son muy diferentes Así que déjenme un comentario Aquí abajo Explicándome cuál les gustó más Recuerden suscribirse a mi canal Y oprimir la campanita de notificaciones Para recibir una notificación Cada vez que subo un video Y también suscríbanse a mi canal en inglés Y síganme en Instagram Por favor Gabriela Cataño y Catano Glam Honey Y también en TikTok Porque recuerden Que estoy haciendo sorteos Todos los días Entre el primero Y el doce de diciembre Y bueno chicas Las veo en mi próximo video